Sí, eh, eh, dígale que pasen, por favor. Más que le pillas, de rodillas, no le digas absolutamente nada de mía. ¡Pá! ¿Cuándo va a venir, mamá? Si alejaste la nota, la tiene que haber visto. Tranquilo, hijo, ya va a venir. Mirá, Mili, la más chiquita de los cuatro que nacieron, sí. ¡Qué lindo, padre! Cuídala, ¿eh? ¡Qué linda! ¿La vas a cuidar? Sí. Yo me quiero pegar una ducha. ¿Necesitas algo? No, pa, sí. Qué hermosa que es. ¡Ay, qué linda, qué guapa! Cuídala. Sí, pa. Mirá, Mili. Mami, ¿cuándo vas a venir? Te estamos extrañando. Te esperamos, mamá. Vení rápido, ¿eh? Chao, mamá. Besos. Ay, ¿qué pasa, Mili? ¿Qué pasa? No, boltona, ¿eh? Vení, 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 vení. Sígueme, vení. Quería saber si Victoria había visto algo, si los vio salir. No, a mí no, no. Me comentaron nada y, bueno, los Rocamora salieron de viaje. Pero, escúchame una cosa. Tranquilicémonos. Además, vos haces algo. Tratá de pensar como Marcos. ¿Dónde te parece que pudo haber ido? No sé, ya lo intenté. No sé qué se le pasa por la cabeza a Marcos en este momento. No lo sé. Estuve con Santiago. ¿Dónde está? ¿Y siempre lo supieron y no me dijeron nada a mí? No, no, no. No, 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 no. No, no es así. Nosotros lo creímos muerto. Inclusive Marcos en eso no te mintió. Mira, Laura, Santiago se contacta conmigo, pero yo no sé dónde está. No tengo forma, ¿sabés? Y todas estas cosas raras que nos vienen pasando las armó él. ¿Vos sabés que yo siempre voy a estar al lado de Santiago? ¿Lo sabés? Sí, lo sé. Lo único que te puedo decir es que él no quiere ver a nadie por ahora. Bueno, yo necesito que él sepa que Marcos se llevó a nuestro hijo. Él ya lo sabe. Ya está al tanto. Y además, ya está haciendo algo. ¿Santiago está acá? Necesito saber dónde Marcos se pudo haber llevado a mi hijo, Ramón. Decime, Santiago y los Lombardo tienen muchas propiedades. Y varias, varias, sí. Acá y en el exterior tienen, sí. Sí, sí. ¿Por qué no te fijás si podés rastrear el coche o el celular o lo que sea? Pero lo que elijas, hacelo rápido, por favor. Quédate tranquilo que lo vamos a encontrar. Gracias, Ramón. ¿Por qué no te fijas si podés rastrear el coche o el celular o lo que sea? Ay, Victoria, Victoria, ¿qué voy a hacer con vos? Atenderme a atenderme, Santiago, por Dios. Hola, Victoria. Ay, al fin, Santiago, ¿dónde estabas? Primero quiero saber de ustedes. ¿Pudieron cruzar bien? ¿Nadie la paró? Sí, 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 todo bien, todo bien. Pero la verdad es que nos fuimos con el corazón en la boca. ¿Qué te pasó? Es que hubo problemas, porque Marco se llevó a Matías y Laura no sabe dónde puede estar. Pero, ¿y qué por eso desapareciste vos tanto tiempo? ¿Tenés algo que ver con eso? ¿Qué hiciste? Mirá, Victoria, estoy muy preocupado y muy cansado. Si querés hablamos mañana cuando sepa algo de mi hijo. ¿Vos estuviste con Laura? Contestame. ¿Por eso desapareciste tanto tiempo? ¿Por qué estuviste con ella? No es algo que te pueda responder en dos palabras. Entendeme, Victoria, por favor. Estoy preocupado por mi hijo. ¿De qué hijo hablaba Laura? El que tiene con Marco, Leticia. Yo escuché perfectamente que Laura dijo que ese hijo es de Santiago. No me gusta que me confundan. Y menos vos. No estoy tratando de hacerlo. La confundís, y a mí también. Porque la verdad es que no entiendo nada. Yo tampoco entiendo. No hay nada que entender. Laura está re loca con Marco. Son gente grande. Que se arreglen ellos. ¿Qué importa? ¿Qué tal? ¿Qué le va, Pedro? Pero, miren, por cierto, llegó el curita a traernos paz. Sí, nos llegaste en buen momento, Pedro. Yo quiero que se quede el padre. Me hace bien. ¿Quieres tomar un té? ¿Conmigo en la cocina? Bueno, vine a verte, así que... Sí, sí, sí. Acepto tu invitación, claro. Por acá. Permiso. Laura no está loca, papá. Pero se ve que a vos no te interesa aclararme nada. Albert, ¿viste cómo se miraron? ¿Quién es? El cur y la muertita. ¿Tienen onda? Lola. Si querés arreglar las cosas, este no es el modo. ¿Pero yo qué culpa tengo? Es intuición femenina, Albert. Ah. Ay, qué romántico. ¿Qué cosa? Como la película. Ay, qué mal. Camila y Ladislao. Ladislao. ¿Qué pasa? Santiago vive acá. Ellos lo conocen. Por favor, Laura, los rocamones no saben absolutamente nada. No, algo saben. Victoria sabe quién fue Horacio, sabe las causas que manejaba. ¿Qué pasa? Bueno. Si lo ves a Santiago, si se contacta con vos, por favor, decile que... que lo amo y que lo necesito. Que necesito verlo. No es posible que este tipo sea capaz de hacer todo lo que hace. ¿Te das cuenta que está destrozada? No sé, a mí lo único que me importa es este hijo de puta que se llevo a mi hijo. Y Laura, que está sola, Santiago. Está la señora Milena en la puerta. ¿Qué abrimos? Esta cocina es un poquito más grande que la de la parroquia. ¿Discutías con Alberto? ¿Qué pasa? ¿Algún recuerdo que te trajo problemas? Todos me traen problemas. Todos me traen problemas porque yo no sé cómo confiar. Yo les quiero decir las cosas y no puedo porque cada uno está en lo suyo con sus propios problemas. ¿Y yo te puedo ayudar en algo? Que venga... Que vengas a verme. Para mí es muchísimo. Laura. Laura vino muy angustiada preguntando por el nene, por el hijo. Alberto dice que Marcos es el padre del hijo de Laura. Pero ella dice que no. Marcos me había dicho que cuando yo estuviera mejor iba a venir a mostrarme al nene. ¿Y por qué Laura estaba angustiada por el nene? No sé. Porque no lo encuentra. Parece que se lo llevaron. Dice que es hijo de Santiago. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo es todo esto? Laura y Santiago se separaron por circunstancias de la vida y... Y Marcos se casó con Laura sabiendo que ella estaba embarazada de Santiago. ¿Entendés? La verdad es que él se hizo cargo de ese hijo. Lo crió como propio. ¿Y por eso no me lo muestran? Claro. Porque no es mi nieto. Pero ¿cuántas cosas más me van a ocultar? ¿Cuántas cosas más pasaron que yo no sé? Pero por favor, yo no puedo seguir viviendo así. Leticia. Leticia. Tenés que estar tranquila. Estás en tratamiento con un médico que es excelente. Tenés que tener paciencia y confiar. Te vas a poner bien. Vas a recordar. Vas a recordar todo. Y vas a poder retomar tu vida. Todavía te quedan momentos hermosos.